¡Suscríbete al canal! Bastante, bastante parejito, así que señores, vamos a entrarnos de lleno en este partido. Aquí tenemos los titulares del conjunto de caza. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Acá les presentamos a los titulares de la visita. Muchos dirán que hay poco arte en encerrarse atrás y esperar al contrario como un camino para obtener la victoria. Pero a este equipo le ha dado resultado. No puede ser vistoso, pero vaya si a la contra es letal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La pelota que se pone en movimiento! ¡Esto ya comienza! Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. ¡La pelota que se pone en movimiento! ¡Epoca que le toca ahora el ataque! ¡Y nos adelantamos! ¡El rival se lleva la pelota! ¡Un regalito! ¡Guillermo Fernández! ¡Benitetsk! ¡Parece bueno lo que están creando con esta serie de pases! ¡Y le terminan cortando la jugada! ¡Viva! 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 ¡Ad víncula! ¡Cómo van tocando la bucha! ¡Bien! ¡Cómo supera y se va al ataque! ¡Buena intervención del Canserviro! Córner al corazón del área Sigue el peligro Cómo fallaron en el rechazo Bueno señores Un cúmulo De errores Garrafales en defensa Permite que el equipo contrario Marque el gol Nadie podía rechazar la pelota Nadie podía Sacar esa pelota de peligro Los errores se pagan Como siempre se dice Y estos los pagan Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Ahí mueven bien la pelota Entre uno y otro Si la pelota la tiene este equipo El rival no le puede hacer daño Esta es una cátedra de fútbol Juguetea con el rival A puro toque Ah le parece Fuera de juego Referí Al víncula Ganan los del fondo Ojo Darío Benedito Corta bien esa pelota Habrá que advertirlo Pero este juego pasivo Va a terminar castigándolos Les pueden decir adiós al peligro Después de esta De acá se pueden descolgar En transición Y ahí siguen Continúan buscando el contraataque Acá gritamos Un solo aguante Manos firmes En la tajada Tsunami de oportunidades En el área Tras el mal despeje Sigue el peligro Qué apretada La acción Me parece Referí Al víncula Al víncula Ahí está este equipo Mostrando su propuesta De ataque Y tiene espacio Para hacerlo Darío Benedito Muy surca Ahí está Y te digo Fernando Que si llega a errar ese gol Era para Para mandar un a Siberia Estaba muy cerquita del arco Y por ahora el marcador Está dos a cero Romero Romero Los locales controlan la pelota Y hay rivales que sufren Si no pueden tener la pelota Y encima van Abajo del marcador Y eso Es peor todavía Y acá pueden aumentar la ventaja Sensacional Atajada Se ha quedado con el balón Golazo Gol Golazo Bueno y vemos La jugada repetida Fíjate que Acá tenés un ataque Espectacular Porque La presión Bien arriba Hace que el equipo contrario Se equivoque Esa recuperación Fue pronta Y le quedó El espacio suficiente Como para Agarrar mal parado A la defensa Y con el tiempo Que falta en el partido Esto me parece Que va a ser Una goleada monumental Ahí levanta bien la pelota ¡Toma el zapatazo! Gran bloqueo Sorprendente Esta victoria De gran ventaja Del equipo local Ahora que se acerca El cierre Del primer tiempo Me parece Que el rival Fernando Está entregado Y este equipo El que va ganando Tiene gana De hacer más daño Todavía Si llegas Acertar Esto termina Engoleado Siga adelante Que el camino Es suyo Papá Va a reponer La pelota Desde el costado Cambiamos De posesión Está buenísimo El intento Pero la cancha Tiene sus límites Darío Benedito Atento Atento Que puede venir Una transición Rápida Benítez Sigue Sigue No abandonó El ataque Buen trabajo De presión Recupera La pelota Buen bloqueo Frank Fabra Ahí nos están diciendo Dos minutos más Se juegan Darío Benedito Romero Romero Frank Fabra Se corta Hasta ir a mal La jugada Si no recuerdan Cómo fue el gol Acá Se lo mostramos De nuevo Pasa la pelota En corto El silbato Que nos dice Que el primer tiempo Se ha terminado Le está saliendo Un partido Redondito A este jugador Y este sí Que la tiene clarita Cada vez que agarra La pelota Encara Y va derechito El arco La defensa La está volviendo loca Se viene El segundo tiempo La bombonera Romero Darío Benedito O llegan a apurar Mantiene la pelota Gran presión En el ataque Ojo Un disparo Que se abre Sin peligro Se viene Un cambio En este equipo Ha mandado Un gran pase Ahí está Solo Recibe Gol Y esto Se lo tienen que dar La mitad Del gol Al arquero Bueno Acá vemos La repetición Del gol Y No sé Me pregunto ¿Dónde estaba La defensa? Y por ahora El marcador 3 a 1 Guillermo Fernández Guillermo Fernández Advíncula Puede llegar Tranquilidad Con esta recuperación De balón Oportunos Estuvieron Atentos Que hay chances De contraataque Bien tapado Ese centro Muy bien Ha estado Pero todavía Tienen que regresar Para defender El córner Van a mover El banco De suplentes Para un cambio Y ahí se viene El tiro de esquina En la caldera Se quita El balón De encima Liberándose De presión Quiso romper La red Va a terminar Rompiéndole la cabeza Alguien en la tribuna Con esto Fíjate Fernando Que acá le metió Con alma y vida Le quiso pegar Con tanta fuerza Y yo creo que Por eso falla Rumiro Zibayos Acá no me sorprendería Nada Ver una tarjeta Le van a sacar La amarilla Sí señor Para mí Muy bien No es nada En la tarjeta ¡Gracias! Jueguen corto La cara que tiene el técnico después de la ocasión que han perdido Y el arquero que es fácil Que se me dieran un peluchito ¿Qué quieren que haga? Es Boca que le toca ahora el ataque Y ahí tiene la pelota de nuevo La tiene en el área García Ha llegado bien a robar esa pelota En zona rival Buen rechazo tras el cintro Guillermo Fernández Ahí está tratando de conseguir el espacio Moviendo el balón Y faltó nomás Un pelito de Mr. Chip Para que esto al final fue una jugada soñada Darío Benedetto Andan meneando la pelota De un lado a otro Rotación continua Sí, Bayos Ahí recupera la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Solo 20 minutos Le están quedando este partido Tiene la pelota Tiene la pelota atadita a los pies Y puede llegar el descuento Una oportunidad clarísima Es una pena Estas posibilidades que están errando Facilitan el trabajo del contrario Ya se viene un cambio Siempre viene bien mover las piezas Guillermo Fernández Vaya si este equipo local Ha hecho valer jugar en casa Una victoria contundente Ya queda muy poco tiempo Como para pensar que se la quitan de encima La verdad que hoy Han hecho un partido Redondito No tuvieron ninguna clase de problema Dominaron la pelota Cada vez que se acercaban al alco rival Había peligro de gol ¿Qué más se puede pedir? Se mueven en campo Rival tratando de hacer daño Contundente intercepción Romero Frank Fabra Sibayos Se logra meter por la banda Se ha quedado muy bien Con la pelota Son menos de 10 Los minutos que le quedan al partido Y así no maten Le dio a la pelota Frank Fabra Guillermo Fernández Excelente Quitó la pelota Ojo que pueden pensar en la contra Desde acá Van a dejar al arquero Mano a mano Desguarnecido Hay que bajar Lograrán achicar diferencias Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota Desde el fondo Este equipo Avanza bien con la pelota Qué bien lo que ha recuperado Le están sumando Dos minutos de agregado Advíncula Qué bien parado Que estaba para cortar García Y qué tal si clava un zapatazo Desde ahí lo mete Se vendrán jugadores Desde el banco de suplentes En Boca Juniors Buena buena manera Y ahí está el último silbato De la jornada Victoria para los locales A mí me parece Que superaron bastante bien Al rival Con dos goles de diferencia Un resultado bastante cómodo ¿No Fernando? Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Haciendo un rato Haciendo un rato Haciendo un rato Lato Haciendo un rato